aprobando para que se inyecte de manera inmediata, acelerada, integrada a los distintos planes y proyectos que voy a describir y que vamos a activar hoy sábado 14 de mayo. Hoy sábado 14 de mayo. Hace 203 años, un día como hoy, el libertador Simón Bolívar empezaba la campaña admirable. Un aplauso de recuerdo a nuestro libertador Simón Bolívar. 203 años, campaña admirable que culminó un 6 de agosto del año 1813 con la victoria. Aquí entraron las tropas de Bolívar, ya como libertador, a fundar la Segunda República. Fíjense ustedes, para que estén pendientes, sobre todo los periodistas, las agencias internacionales, la televisión española que nos quiere tanto. Saludito a Rajoy, saludito a Rajoy, una pitica a Rajoy desde aquí, por favor. Saludito al fascismo. Fíjense ustedes, como nosotros nos censuran, claro, en el exterior, como nos defendemos. Si todos los días mienten sobre nosotros y sobre la revolución, todos los días. ¿Ah? Bueno. Luis, gracias hermano. Un abrazo pues para adelante, un aplauso para Luis. Ahora, voy a describir estos siete proyectos. Estos siete proyectos de aceleración productiva integral del quinto motor, he decidido transferir recursos de manera inmediata por el orden de 7.491 millones de bolívares para siete grandes proyectos productivos del motor número 5 del Poder Comunal. En primer lugar, estoy aprobando proyectos de producción agrícola, vegetal y agrícola animal. 107 proyectos a nivel nacional, que engloban 187.825 hectáreas sembradas con técnicas de máxima eficiencia para producir 14 rubros de este motor. Este dinero va directamente para consolidar esta producción. Se trata de producción de arroz, maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, cebolla, tomate, pimentón, caraota, frijol, papa, zanahoria, yuca, café y cacao. Y 270.315 toneladas de proteína animal, vinculado a más de 24.000 productores. Es el primer envión de estos 7.000 millones. 107 proyectos a los cuales se le va a inyectar de manera directa recursos que tenemos disponibles, 3.321 millones para el poder productivo del quinto motor. ¿Para quién? Para los consejos comunales, para las comunas. Bueno, por eso es la feria que vamos a instalar, para ir entregando en la feria, como vamos a entregar hoy, los recursos constantes y sonantes. Y ustedes, mira, Contraloría Comunal, Contraloría Popular, que no se desvíe, que no se malgaste, ni se pierda un solo bolívar del pueblo para producir sus alimentos. Compromiso, máximo compromiso. En segundo lugar, 159 proyectos a nivel nacional de vialidad agrícola, construcción y mejoramiento de vialidad, y todo lo que tiene que ver con la capacidad para entrar y salir de los centros productivos. es un programa de transferencia de recursos al poder popular a través del Consejo Federal de Gobierno, por el orden de 1.198 millones de bolívares para vialidad agrícola comunal. Aprobado. Igualmente, una inversión, en tercer lugar, de 300 millones de bolívares, para seguir fortaleciendo la capacidad logística de vehículos de carga. Ahí tenemos algunos de los vehículos, mira, esa maravilla, toca, mira, lo que no tiene muy fuerte es la corneta. Tremendo vehículo, pues. Estamos entregando hoy 295 camiones a nivel nacional a distintas comunas. Yo pido al Ministerio de las Comunas que informe con detalle, compañeros del puesto de comando. Aquí es donde se pone en evidencia la necesidad de la comunicación, Luis José Marcano. Por ejemplo, si a la comuna, voy a poner un nombre, la comuna Manuelita Sáenz, de por allá de Duaca, le están entregando el camión y el financiamiento, los compañeros del Ministerio, tú, Luis José, yo mismo, podemos llamar a una radio comunitaria, a una radio local. Podemos accionar a través de las redes para informarle a esa comuna y al pueblo de Duaca que le estamos entregando estos camiones, el financiamiento, las semillas, para que el pueblo sepa. Vamos a activar un poderoso sistema de multiplicación de la información, de la motivación del pueblo. Ya ustedes lo tienen listo. Yo digo esto porque ellos ya lo tienen listo. Ellos tienen ya censada 10.000 medios de comunicación, locales, comunitarios, alternativos, a lo largo y ancho de todo el país. En cuarto lugar, voy a aprobar, atención, 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 los CLAP. ¿Cómo van los CLAP hoy, Erika, Aristóbulo? ¿Quiénes forman parte de los CLAP aquí? Muy bien. ¿Cómo está el plan de los CLAP? Aristóbulo. Bueno, Aristóbulo, me das esa información en vivo ahorita. Ahora, estoy aprobando 500 millones de bolívares para instalar 500 nuevos mercados comunales en manos de los CLAP. 500 nuevos mercados comunales a cielo abierto, en manos de los CLAP, para que tengan su inversión. ¿Cómo van los CLAP hoy, profesor? Bueno, presidente, hasta la fecha se han constituido 9.846 comités locales de abastecimiento y producción. 9.846. Vamos a paso seguro. A paso seguro. Los CLAP tienen que ser una realidad. Los CLAP tienen que ser una creación del pueblo. Yo quiero que ustedes me entiendan bien. No estamos jugando carrito, que es una cosa muy seria para los niños. Estamos haciendo la nueva revolución económica que necesitamos para derrotar a los pelucones y a la oligarquía. Todo el poder para los CLAP no es una consigna hueca. Todo el poder para los CLAP punto y círculo y gobernar ustedes, los Mercal, los Pedeval y todo el sistema distributivo local. en quinto lugar. Además, en quinto lugar, yo quisiera que este programa lo explicara la viceministra. Financiamiento para la nueva arquitectura y el programa de ahorro comunal uno por uno. Adelante, compañera. Sí, presidente. Eso es, como todo, cumpliendo instrucciones de lo que fue todo el diseño de la arquitectura financiera y las leyes del poder popular que liderizó nuestro presidente Hugo Chávez. Él hablaba, cuando hablaba de la construcción de la economía comunal, que como hemos visto, no es marginal. Hay que seguir construyendo en el imaginario colectivo que la economía comunal tiene capacidad instalada y tiene escala semi-industrial e industrial. Y él decía que estas empresas tienen tres fondos de reinversión en la ley de la economía comunal. Y ya hay muchas comunas y consejos comunales que activaron el banco de la comuna que lo diseñó nuestro comandante Chávez. ¿Quiénes tienen activado aquí el banco comunal? Levanten la mano. ¿Qué comuna? Correcto. Tenemos que seguirlo impulsando porque, de alguna u otra manera, no hemos quedado rezagados en esa instancia tan importante. Y nuestro presidente decía que de las actividades socioproductivas que va desarrollando la comuna hay que reinvertir y ahorrar. ¿Cuál es esta política? Un estímulo. Si la comuna, que hay dos ejemplos que van a recibir hoy, si una comuna ahorró, ya sea por la vaca de sus habitantes, por una política de ahorro, ya sea, como en muchos casos, del litro de leche diario que producen los productores, uno o dos bolívares fueron ahorrando y hay comunas que han ahorrado 13 millones de bolívares, que han reinvertido en vialidad, que han reinvertido en cosas sociales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Chávez? ¿Y Chávez qué nos decía? Si tú ahorras 13 millones, yo te doy 13 millones más y juntos potenciamos las obras dentro de tu comunidad. Es muy importante que se encienda el ahorro comunal en los consejos comunales, en las comunas, para también potenciar la arquitectura financiera necesaria para vencer la guerra económica. Bueno, aquí estamos aprobando 38 millones de bolívares para la comuna Guerreros Zamoranos, Estado Cogedes y el Consejo de Campesinos y Campesinas San Isidro Labrador, de municipio Pedraza, Estado Barinas. Dos experiencias exitosas. Aristóbulo, hay que incrementar a través del Fondo Interterritorial todo el financiamiento de la banca comunal. En sexto lugar, esto es muy importante, estoy aprobando para la producción textil y de artículos de higiene, para los CLAP, para promover, fíjense ustedes, un proyecto para promover la producción de un millón quinientos mil kits de uniformes escolares. ¡Qué cosa tan buena! Miren, yo digo desde ya, vamos a montar un millón quinientos mil kits más, vamos a duplicar la meta. ¿Sí se puede? Fíjense ustedes, y además, productos de limpieza para los CLAP, para atender a más de trescientas quince mil familias. Esto va a ser una inversión que vamos a entregar de inmediato de trescientos doce millones de bolívares para el sexto proyecto de producción textil. Y este séptimo, el lanzamiento de la micción, de la micromisión agroalimentaria. Esto lo ha trabajado en detalle el profesor Aristóbulo Isturi con los compañeros del Ministerio de Comunas, y yo quisiera que Aristóbulo lo explicara, asumiéramos este compromiso, me están solicitando mil setecientos cincuenta millones de bolívares, pero primero quiero escuchar el proyecto. Presidente, el presidente Chávez hizo una gran inversión en plantas para la agroindustria de distintos tipos y muchos alcaldes y gobernaciones han hecho esfuerzo por culminarla, porque estaban paralizadas esas plantas. Y algunos hemos logrado ponerla a funcionar, pero no están al cien por ciento de la producción. Por allí están los compatriotas, por ejemplo, de Valle de Guanape, que tiene una planta de harina de maíz. Los compatriotas de Aragua de Barcelona tienen planta de harina de maíz, las plantas de lácteo Los Andes, de Guaribe, de Monagas, en distintas partes. Lo que se trata, Presidente, en vez de nosotros seguir invirtiendo para comprar producto y traerlo de fuera, dirigir los recursos en inversión para recuperar estas plantas y ponerlas a producir al cien por ciento. Vamos a poner y a recuperar todas nuestras plantas de agroindustria, de leche, de grano, empaquetadora, plantas de harina, de pescado, de producción de alimentos para animales, etcétera, etcétera, Presidente. Se trata de una inversión para el mantenimiento correctivo y equipamiento de quince plantas procesadoras de harina. La recuperación, reactivación y reimpulso para puesta en marcha de plantas de alimentos balanceados para animales, silos de almacenamiento, plantas procesadoras de conservación y almacenamiento de alimentos y además la incorporación laboral de jóvenes al proceso de recuperación productiva en el marco del plan Jóvenes del Barrio. Que vivan los jóvenes del barrio. Aquí tenemos, me están solicitando, mil setecientos cincuenta millones de Bolívares aprobado, ejecútense de inmediato este proyecto. Y todo esto, con el perdón de ustedes, voy a parar para acercarme un poquito más allá. Estamos mejor aquí, ¿verdad? Bueno, todo esto suma estos siete proyectos integrados, repito, siete mil cuatrocientos noventa y un millones de Bolívares. Y todo esto, además, que va a generar productos, que va a generar fuerza económica, que va a generar fuerza productiva, todo esto, además, genera trabajo, empleo, ocupación útil, genera valores, ¿verdad? Valores. que es lo que nosotros tenemos que ir levantando, el valor del trabajo, de la solidaridad, para consolidar la paz que nos hablaba el alcalde Jorge Rodríguez. Es muy importante que incrementemos la conciencia todos los días. La paz, porque el plan que hay de la oligarquía es perturbar la paz. No lo han logrado, no lo van a lograr. El mandado que le ordenaron hacer en Venezuela es llenarlos de violencia. Ustedes saben para qué? Para justificar una intervención extranjera en Venezuela. Algunos les sonará extremista, sí, pero no es extremista que yo lo diga, es que ellos piensen en hacerlo y lo hayan activado. Yo ayer mostré en cadena nacional un video de un asesino que odiado y odia a Bolívar y odia a Venezuela. el expresidente Álvaro Uribe Vélez él dijo una de las cosas compatriotas más graves que jamás una autoridad un expresidente en Colombia o en América haya dicho sobre Venezuela ayer llamó a una intervención armada de un ejército extranjero en esta tierra sagrada. Hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado muy claro y contundente y el próximo sábado he convocado a ejercicios militares nacionales de la Fuerza Armada del pueblo y de las milicias para prepararnos para cualquier escenario porque esta tierra es sagrada y debemos hacer de respetar el próximo sábado 21 de mayo a prepararse para defender la tierra para defender a nuestros hijos para defender el derecho a la paz que tenemos cobarde Álvaro Uribe es financiista tutor político del asesino que está en Ramo Verde por asesino y fascista es tutor político y financiista de los grupos criminales paramilitares que andan por ahí miren es muy grave lo que el dijo yo creo que lo que ha hecho Álvaro Uribe constituye un delito internacional y Venezuela va a activar yo le pido al ministerio público al poder judicial que activemos todas las acciones nacionales internacionales para enjuiciar a Álvaro Uribe y para solicitarnos a nivel internacional no vamos a permitir que se amenace la paz del país yo le pido al poder público nacional es muy grave así que adiós rogando y con el mazo listo caballero unión cívico militar alguna gente a veces trata de manera banal y ligera estas amenazas yo no yo las tomo muy en serio porque Álvaro Uribe es un paraco asesino es un asesino y nosotros tenemos que ir consolidando por eso que yo hablo todos los días de ganar la paz todos los días tenemos que ganar la paz con el trabajo con el estudio con la lucha por eso el próximo 21 de mayo le vamos a decir el imperialismo a la derecha internacional y a Álvaro Uribe Vélez aquí está el pueblo con su instrumento de labranza en una mano y con la otra con un fusil con un lanzamisiles con un cañón con un tanque para defender esta tierra sagrada de los libertadores de América no saben lo que somos capaces de hacer y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestras cansa y más que nadie se duerma en los laureles tenemos que defender este país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!